La estructura social municipal y la aportación asciende a más de un millón de pesos. A todas las personalidades que nos acompañan precisamente aquí en el Presidium. Y que hay siempre el ingeniero Héctor Murguía Larrizada, señor presidente municipal. Ahora, si me lo permiten, quiero citar un poco de historia sobre nuestro presidente. Viene de una familia que le enseñó los valores más importantes que se necesitan para ser personas de bien. El presidente Administrativo Manual y la Sociedad de Padres de la Escuela Lázaro Cárdenas del Río. Otorgan el presente reconocimiento al ciudadano ingeniero Héctor Murguía Larrizada. En la profesora Josefina Costaluna y señora Manuela González Mesa. Nuestro agradecimiento a la profesora Josefina Costaluna, directora de esta escuela primaria. La cultura musical y la adornada de la Escuela Aymaker Muchakeepersana y señora Manuela González. La cultura mussana en la prisión mueren las orejas implorando compasión. ¡Gracias! Este día estamos reunidos para darles la bienvenida y el agradecimiento al presidente municipal, el ciudadano Héctor Murguía y demás autoridades que los acompañan.